En cuanto a la forma decidida de apoyo al señor presidente Enrique Peña Nieto, antes de los ambates también de Donald Trump, Francisco Montaño, nuestro compañero, tiene la información desde el Senado de la República. Así es, Eduardo, el tercer día del Senado destacó las acciones del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que reiteró que en la Ciudad de México se mantiene una política firme sobre la postura del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de que no se puede dialogar con quien ataca a México. En el aviento, que Mancera hizo desde el pasado 31 de agosto, cuando Trump visitó a México, aún como candidato, y le respondió, no era bienvenido a la capital. El jefe de gobierno destacó que Trump no actúa como un político, sino como un empresario que aprovecha las ventajas económicas para tratar de someter a México. Ante tal situación, Mancera hizo a una reunión extraordinaria en la Conferencia Nacional de Gobernadores Corrado para hacer filas en torno al presidente mexicano. No creo que vaya a haber alguien que no vaya a respaldar lo que sea para bien de México, consideró. Dijo que es muy claro el mensaje de hostilidad enviado este jueves por el candidato a México, al amagar con cancelar su reunión con el presidente Enrique Pino Nieto, si México se le iba a pagar el muro. Pero desde que era candidato a enviado este tipo de señales hostiles, y ante las veces que pedían al jefe del Ejecutivo que cancelara su reunión con Trump, era previsible que esto se iba a adelantar. Aseguró que Trump se siente en competencia empresarial, busca decidir a México y no hay nada peor que tratar de aprovecharse de ventajas económicas para tratar de civilizar a una nación. Ante lo cual, Mancera propuso convocar a todos los sectores del país y tomar medidas económicas, lo que no significa romper el diálogo con los gobiernos locales estadounidenses. Muchísimas gracias Francisco Montaño por su información y sobre todo por sus comentarios.